Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, esperemos que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy les queremos compartir información muy interesante a todas las personas, pues que tenemos el agrado de tenerlos en nuestro perfil de Facebook. Vamos a estarles dando información sobre todo relevante para una nueva etapa que estamos empezando a construir y pues queremos compartirles la información a todos ustedes para que puedan obviamente conocer un poquito más de los beneficios que vamos a estar empezando a construir para toda nuestra comunidad de nanotecnólogos y también personas que se apasionen por esta disciplina. ¿Qué es lo que les queremos compartir? Pues nosotros estamos justo, vamos a decirlo así, que la última parte de la pandemia, entre comillas, porque pues ya la tercera oleada, pues esperemos que pronto finalice la campaña de vacunación, pues cada vez se incrementa más, estamos haciendo grandes esfuerzos todos juntos en poder obviamente pues tener una correcta salud. Pues vamos a estarles compartiendo sobre todo información que puede que sea de su agrado para algunos y puede que otros tal vez igual tengan algunas pequeñas dificultades, pero bueno iremos haciendo esta transición. Esta convocatoria sobre todo trae información nueva porque vamos a agregar dos nuevas modalidades o dos nuevos niveles en los que vamos a poder trabajar con ustedes. Lo que les queremos compartir pues son los nuevos niveles de aprendizaje que vamos a tener para cada uno de ustedes. Como ya lo saben, pues hemos ofrecido diferentes capacitaciones en cuanto a cursos, pues que tienen diferentes niveles de aprendizaje. Esto es lo que actualmente ofrecíamos hasta el mes de septiembre para todos ustedes. Los cursos que son, por decirlo así, teóricos, en donde la información coinciste en que ustedes aprendan nuevas habilidades, pues son los básicos y los intermedios. Hay muchas variantes, hay muchos tipos de cursos, desde un enfoque biológico, también electrónico, de ciencia de materiales, la parte de ingeniería de tejidos, biomedicina, fármacos, propiedades superparamagnéticas, aplicaciones en las tecnologías ambientales o energías renovables. Entonces prácticamente cubrimos todo el espectro de las nanociencias y nanotecnologías y obviamente pues esto se va a ir incrementando conforme avance el tiempo. Después estábamos planeando hace unos cuantos meses, pues que ya que se tenía la teoría, pues ahora tener algo práctico que son los talleres y los cursos de síntesis. Estos cursos como tal tienen el objetivo de que ustedes aprendan a mover sus manitas en el laboratorio, ya sea desde síntesis de materiales, también interpretación de técnicas de análisis, que ustedes puedan manipular sobre todo software de análisis de datos como Origin y también vamos a agregar ahorita una nueva parte que va a ser la preparación de muestras para caracterizaciones. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Después vienen los cursos avanzados en donde algunos de ustedes ya también han tenido también el gusto de acompañarnos, sobre todo porque ambas partes hemos tenido a diferentes especialistas, tanto doctores, estudiantes de maestría, de doctorado y algunos estudiantes de licenciatura ya se han animado a tomar este nivel de aprendizaje y obviamente lo hacen porque pues tienen una curiosidad por adelantarse a sus conocimientos. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Nosotros queremos terminar de concretar este núcleo que les estamos compartiendo. Tenemos un núcleo teórico que son los cursos básicos y los intermedios, tenemos un núcleo, vamos a decirlo así que práctico, en donde tiene que ver con la síntesis y los talleres y luego va a haber otro núcleo que tiene que ver ya directamente con la aplicación de conocimientos que es el enfoque que le vamos a dar con los dos nuevos tipos de cursos que vamos a tener. Ahora vamos a tener unos de especialidad en donde esos ya tienen una duración de 10 horas y están diseñados específicamente para que ustedes puedan asimilar conocimientos de maestría y de doctorado en un periodo de tiempo corto y después vamos a tener los de caracterización en donde ustedes ya directamente van a poder trabajar con los equipos. ¿Por qué queremos hacer esto así? Porque va a ser la parte de teoría, la parte de práctica, la aplicación y una vez que se logre eso, como lo vemos aquí, pues vamos a lograr nosotros terminar de construir todo este panorama para tener por primera vez nosotros al menos pues una serie de, vamos a decirlo así que de opciones para que ustedes se puedan certificar con nosotros. Estamos trabajando un registro ya desde hace algunos cuantos meses para poder elaborar todo un plan de trabajo en donde nosotros podamos someterlo a la SEP y que la SEP nos autorice a nosotros como entidad certificadora. Es un proceso extenso porque tenemos que cubrir una gran cantidad de requisitos pero deben de saber ustedes, como se los mencionamos previamente, de que vamos a tener ya certificaciones por parte de la SEP que todavía tienen un valor curricular más alto que las que les estamos compartiendo aquí. ¿Eso por qué lo queremos hacer? Bueno, pues debido a que todos tenemos interés de que obviamente en este campo laboral de la nanotecnología, pues es un ambiente rudo desde el punto de vista laboral porque es un ramo muy especializado. Nosotros desde hace muchos años conocíamos esta dificultad y solamente existían dos caminos antes o la parte de la investigación que era convertirse en científico o laborar en un área que fuera más o menos relacionada al área de la nanotecnología. Sin embargo ahora, pues ya desde hace unos cuantos años, ya no desde el 2000 como fue cuando la nano se trajo acá a México, sino ya desde el 2010 que fue cuando inició la ingeniería en nano, pues desde esa fecha hasta ahora, desde hace 11 años, diferentes empresas están empezando a incorporar este tipo de conocimientos pues en obviamente todos sus procesos y eso lo queremos nosotros acelerar más gracias a estas estrategias que estamos creando para ustedes. Por lo tanto, el núcleo de teoría pues va a abarcar todo lo que son los cursos básicos, intermedios o avanzados para que ustedes tengan un nivel de conocimiento óptimo. Eso después se tiene que aplicar. La práctica se hace a partir de los talleres y los cursos de síntesis que estamos ofertando. Obviamente se van a ir incrementando cada vez más hasta que logremos llegar aquí que es la parte de la aplicación. Estos dos nuevos niveles de conocimiento son los que vamos a tener disponibles a partir del día de mañana. Entonces es lo que les vamos a empezar a platicar a ustedes. ¿Por qué hay que aplicarlo? Primero porque se tiene que lograr esa transición, acelerarlo lo más que se pueda, introducir las nanociencias y nanotecnologías a este ambiente primero nacional. Sobre todo porque en México hay un gran desconocimiento de no se sabe a dónde recurrir con estas empresas, dónde están, qué es lo que elaboran, qué productos. Entonces ahí es donde queremos nosotros aportar también para poder facilitar estas herramientas. ¿Y por qué las queremos facilitar? Porque lo que estamos buscando obviamente es que una vez que se pueda obtener esta acreditación por parte de la SEP para que nosotros seamos una ente certificadora ya obviamente con un valor curricular mucho más especializado, pues eso beneficia en muchos ámbitos. Ahora, la primera parte de la caracterización la estamos trabajando con nuestros amigos de la UTMA. ¿Qué es lo que estamos haciendo allá? Bueno, nosotros desde diciembre del 2020 que la universidad nos invitó a trabajar con ellos de la mano, pues hemos tenido una muy buena colaboración tanto con sus estudiantes, también el cuerpo académico, también los directivos de divisiones y bueno, obviamente también hemos tenido oportunidad de obviamente acercarnos y platicar directamente pues con las personas que dirigen esta institución que es el doctor Jorge Guillén, el maestro Jaime y también la maestra Cristina. Ellos a su vez pues nos han permitido acercarnos a los jefes de carrera que es la maestra Celina Ibarra y eso nos ha permitido que nosotros estemos trabajando de una manera muy buena y sobre todo porque ellos al ser una institución de reciente creación tienen ganas de seguir trabajando para obviamente incrementar pues el nivel que tienen sus estudiantes y a su vez la universidad haciéndoles comercial un poquito a ellos porque son nuestros colaboradores pues más ávidos y sobre todo que tenemos una relación directa prácticamente pues estamos todo el tiempo trabajando con sus estudiantes desde que iniciamos hasta ahora no hemos perdido esa comunicación entonces nosotros ahora lo que vamos a poder hacer es que a través de este vínculo que a través ya tenemos un vínculo aparte obviamente de colaboración entre su institución y la empresa pues nosotros vamos a empezar a ofrecer ahora nuevos servicios gracias a que la UTMA y también gracias a toda la gestión de sus autoridades pues han podido adquirir este microscopio electrónico de barrido de nueva generación que pues vamos a tener oportunidad de podérselos también ofrecer a ustedes obviamente con todas las credenciales que a nosotros nos competen y también a la autorización de pues todos los directivos que forman parte de la UTMA este es un microscopio que su modelo o el nombre de este microscopio es COXEM y el modelo es EM30 Plus en el caso de que quieran buscar un poquito más respecto a él vamos a empezar a ofrecer nuevos cursos de caracterización en donde ustedes directamente van a poder hacer uso de estos equipos eso es lo que nos hacía falta para poder complementar este núcleo de conocimientos que les compartimos al inicio por lo tanto lo que buscamos aquí es que ustedes tengan la parte teórica tengan la parte práctica se especialicen y una vez que tengan ese núcleo de formación van a tener la capacidad suficiente para poder operar este tipo de equipos esto lo logramos hacer de diferentes maneras de una manera convencional ¿cómo es esa manera convencional? cuando nosotros hacemos una licenciatura después nos especializamos con una maestría un doctorado y entonces una vez teniendo ese nivel de conocimientos podemos acceder a estas técnicas para un estudiante de licenciatura a veces es muy complicado porque son equipos caros ya estamos hablando de varios millones de pesos por lo tanto pues esta infraestructura es muy especializada y requiere tener obviamente el máximo cuidado además de ser especialistas en este campo gracias a toda la experiencia que tenemos nosotros gracias a nuestros directores de posgrado tanto en maestría como en doctorado el doctor Aarón Díaz Cano y el doctor Efraín Rubio Rosas ellos nos permitieron acercarnos a estos equipos de manera directa el doctor Efraín Rubio Rosas que fue nuestro director de maestría y de doctorado nosotros cuando nos acercamos con él desde la licenciatura tuvimos un privilegio muy grande y fue que nosotros tuvimos oportunidad de trabajar con los equipos de caracterización desde que estábamos haciendo nuestro servicio social para terminar la licenciatura desde ese momento hasta que tuvimos oportunidad de concretar nuestros estudios de posgrado tuvimos todo el tiempo la oportunidad de trabajar con las técnicas y aparte el doctor Efraín él fungió como director del área de investigación aplicada en años previos en la UAP y la UAP tiene un centro de investigación que se llama CUBIT Centro Universitario de Vinculación y Transferencia de Tecnología nosotros desde que estábamos en nuestro servicio social hasta que terminamos el doctorado tuvimos oportunidad de estar de metiches con todos los servicios que se ofrecen a la industria por lo tanto nosotros tenemos más de seis años de entrenamiento no solamente en el manejo de equipos sino también ajuste calibración interpretación preparación de muestras y además manejo de insumos eso nos permitió a nosotros manejar difracción de rayos X microscopía electrónica de barrido microscopía de fuerza atómica espectroscopía de infrarrojo también tuvimos experiencia breve en este caso con cromatografía líquida y de gases espectroscopía de masas también analizadores de partículas y además obviamente de las técnicas electroquímicas como el potenció estato galvanostato y los equipos de impedancia todo este bagaje que nosotros tuvimos oportunidad de ver cómo se ofrecían los servicios a la industria nos permitió a nosotros nutrirnos muchísimo porque no tuvimos que irnos al extranjero en ese momento se dieron las condiciones para que nosotros pudiéramos tomar todo ese conocimiento y como nosotros éramos personas preguntas muy curiosas la doctora Edith y su servidor nosotros estábamos desde las 9 de la mañana hasta todo el tiempo que se pudiera 6, 7, 8, 9 de la noche de lunes a viernes haciendo uso de los equipos cómo se ocupan qué es lo que se mide cómo se interpreta por lo tanto todo ese conocimiento ese entrenamiento que tuvimos pues nos ayudó a nosotros en obviamente pues poder crear algo muy bueno que pues es el instituto y toda esa experiencia es la que a ustedes les transmitimos a través de todas las actividades que tenemos para ustedes por lo tanto ahora pues ese conocimiento práctico teórico y además especializado lo queremos empezar a permear a ustedes gracias a las colaboraciones que tenemos entonces ahora la UDMA nos da oportunidad de ofrecerle su microscopio para que puedan tener la oportunidad de que se capaciten con nosotros entonces vamos a tener dos modalidades la primera van a ser sesiones privadas en donde va a haber un cupo de tres participantes estos tres participantes van a tener oportunidad de hacer uso del microscopio y obviamente pues hay unos requisitos que ahorita les vamos a comentar estas sesiones se hacen los días viernes y obviamente ahorita les vamos a platicar que es todo lo que incluye se recomienda que estas sesiones privadas las tomen estudiantes sobre todo de posgrado maestría o doctorado porque primero pues son para personas que necesitan manejar la técnica o analizar sus materiales y segundo porque tienen un costo más elevado debido a que están orientadas a ese perfil muchos estudiantes requieren analizar sus muestras por lo tanto pues vamos a poderles ofrecer este servicio los otros estudiantes que son los que nos preocupan también muchísimo porque de ahí fue de donde nosotros iniciamos hace 11 años son los estudiantes de licenciatura a ellos a ellos les vamos a diseñar un plan de trabajo especial en donde ustedes no tengan que cubrir un costo tan elevado primero porque no tienen beca de conacit segundo porque para el nivel de conocimientos que tienen sería un gasto excesivo por lo tanto con eso vamos a apoyarlos para hacer una estrategia en donde todos ustedes tengan oportunidad de poder estar en presencia del microscopio y que también puedan ver cómo se utiliza ya no en fotitos ya no en videos ya no que les platiquen cómo es en una clase sino que ustedes lo vean y estén en frente de él trabajando con el microscopio entonces estas sesiones para estudiantes de licenciatura tienen al menos un cupo máximo de 14 van a ser sesiones grupales y las fechas en las que se puede ofrecer este curso va a ser a conveniencia obviamente de todo este trabajo vamos a ver cómo funciona la gestión cuántas personas se interesan para que poco a poco vayan empezando a conocer este tipo de nuevas modalidades de aprendizaje ahora en el caso de las sesiones privadas como lo comentábamos se van a hacer los días viernes qué es lo que va a incluir bueno pues nosotros a partir del mes de noviembre y diciembre ustedes ya pueden tener acceso a este tipo de nuevos cursos de caracterización ya directamente con el equipo el costo de inscripción todavía está por darse a conocer más adelante tenemos que afinar algunos detalles sobre todo en cuanto al análisis de costos que es lo que estamos terminando de convenir entre la UTMA y nosotros ya llevamos un 80% pero tiene que quedar perfecto ese costo ahora lo que va a incluir su inscripción va a ser los gastos de traslado los vamos a poder citar a ustedes aquí entonces lo que les vamos a pedir es que ustedes lleguen en un horario de 3 de la tarde para que puedan empezar primero aquí se sienten con nosotros les vamos a dar de comer para que se relajen si vienen de su maestría de su doctorado aquí los vamos a atender cool para que tengan su comidita toda una hora en lo que coman descansen nos vamos alistando y salimos hacia Aguascalientes a las 4 en punto el trayecto aproximadamente es de 4 horas y media 6 horas dependiendo obviamente de las condiciones del clima el tráfico y obviamente pues cualquier inconveniente que se llegue a suscitar no tenemos control de eso así que damos el periodo máximo de traslado que serían 6 horas obviamente su costo de inscripción les va a incluir el hospedaje su alimentación que va a ser desayuno comida como es un viaje largo entre 4 horas y media y 6 pues a todos nos da hambre la lombriz nos va a empezar a molestar por lo tanto va a haber un lonchecito para que si ustedes oye es que ya tengo hambre ya me roje la trepa van a poder tomar un snack o alguna golosina o dulces o refresco o incluso si vemos por allí algunos puestecitos que luego tienen helados artesanales son muy ricos todo lo que nos encontremos de camino de comida no hay problema esos gastos ya los absorbe su inscripción una vez llegando allá a la UDMA también su hospedaje está garantizado no es un hospedaje convencional obviamente va a ser un servicio premium porque es una sesión privada y ustedes ya les incluye todo el material que vayamos a ocupar para la medición de sus muestras tanto podemos medir muestras que nosotros sinteticemos de los cursos que ya se ofrezcan a través de varios meses o semanas previas o si ustedes tienen una muestra la pueden traer para que la midamos en el microscopio ya dependiendo de su muestra pues tienen que obviamente tener una cierta una serie de consideraciones para que se pueda preparar adecuadamente entonces este es el itinerario para las sesiones privadas y en el caso de las sesiones grupales aquí es a convenir ¿qué significa convenir? pues que va a ser un horario en donde todos estén de acuerdo se tiene que gestionar de una manera un poquito más más lenta porque es una cantidad de personas más grande también las autoridades competentes en la UTMA nos tienen que autorizar una fecha en concreto y para que todos podamos asistir lo ideal sería que fuera los días lunes para que si tienen flojera de ir a la escuela o está muy aburrida la clase mejor se vengan acá a darse una vuelta a Aguascalientes y los esperaríamos el día domingo para que vengan con calmita si algunos vienen de otro estado o están más lejos o tienen que trabajar pues el domingo ya no habría tanto problema por reunirnos los esperaríamos a las 2 de la tarde a todos les vamos a dar su comidita para que también se vayan obviamente con la barriga llena el trayecto va a durar también las mismas 6 horas como máximo y una vez que lleguemos allá pues también vamos a gestionar el hospedaje y todo lo correspondiente a los gastos que se generen por esta actividad tendríamos el mismo itinerario como en el viernes se iniciaría a las 9 de la mañana y terminaríamos a las 3 de la tarde son 6 horas continuas de trabajo con el microscopio una vez que terminemos también comemos para tomar fuerzas y regresar para acá este microscopio tiene un software en donde nosotros podemos hacer uso de diferentes parámetros y estos parámetros son los que obviamente pues les vamos a enseñar cómo es que se utiliza nosotros hemos tenido oportunidades de que estamos trabajando en colaboración con la maestra Selena Ibarra de hacer los ajustes que requiere el microscopio desde la calibración de las de electrones también los portamuestras las condiciones de corriente y voltaje para que quede al millón como se dice y que se pueda utilizar con condiciones óptimas además de que el software es muy amigable y ustedes van a poder saberlo manejar de manera correcta este software se llama nanostation para que si también quieren empezar a profundizar un poquito o curiosear en internet que tengan la información correcta entonces este va a ser los cursos de caracterización directamente con el equipo y vamos a iniciar con microscopía electrónica de barrido las fechas van a estar disponibles para diferentes periodos de noviembre de este mismo año diciembre hasta antes del periodo de vacaciones y de allí vamos a seguir así todo 2022 y esperemos que obviamente pues a medida de que se tenga una mayor demanda vamos a ir abriendo más técnicas de análisis ¿cuáles van a ser los requisitos para poder tomar este curso? bueno pues debido a que es un equipo especializado pues no se puede ocupar de una manera deliberada porque es infraestructura de muy alto nivel por lo tanto los tenemos que capacitar de una manera correcta la parte teórica lo incluye el microscopio electrónico de barrido tiene una duración de 8 horas y en el caso del taller eso es directamente para que aprendan a montar la muestra y también vamos a ocupar un software de simulación que ustedes van a poder aprender a manipular para que aprendan qué es la diferencia entre trabajar con un detector de electrones secundarios uno de electrones retrodispersados en qué influye la distancia de trabajo respecto al cañón de electrones de qué depende la apertura de las de electrones respecto a la resolución o detalle de la muestra qué es profundidad de campo qué es brillo qué es contraste qué es astigmatismo errores sobre todo de las lentes electromagnéticas toda esa información la incluimos aquí además de que van a conocer cuáles son los tipos de microscopios electrónicos de barrido seguramente ustedes nada más conozcan algunos los que son sobre todo estudiantes de licenciatura pues que se llama SEM Villa pero existen muchos tipos está el microscopio electrónico de barrido ambiental está el de emisión de campo también está el que tiene un cañón de iones de galio para hacer sobre todo cortes con precisión y tiene un nanomanipulador hay microscopios híbridos que son de barrido y de transmisión a la vez por lo tanto les dan las propiedades o el beneficio de poder atravesar la muestra con el haz de electrones y a su vez poder generar imágenes de muy alta resolución también están los criogénicos y hay otros que son los que tienen acoplados otras técnicas como la microscopía de fuerza atómica de cavitación ultrasonica entre muchas otras entonces hay muchos tipos de SEM no nada más es el convencional que todos conocemos sino que hay más cosas eso se aprende en el curso de ocho horas de SEM y toda la parte de preparación de muestras este taller está específicamente diseñado para que aprendan a cómo montar su muestra metales semiconductores polímeros materiales orgánicos y obviamente materiales compuestos estos cinco tipos de muestras hay que aprenderlos a preparar porque algunos tienen más carga que otros otros pueden generar errores en la generación de la imagen o la señal de electrones secundarios no es lo suficientemente buena por lo tanto pues no vamos a tener la calidad óptima además de que hay algunos truquitos que ustedes van a aprender a hacer para que tengan una imagen espectacular así que cada vez que nosotros vayamos ofreciéndoles más técnicas de caracterización ustedes van a tener oportunidad de acceder a estos equipos con las colaboraciones que estamos trabajando ¿por qué queremos hacer esto? porque obviamente requerimos nosotros todos hablo por todos como nanotecnólogos aprender a manejar estas herramientas es una necesidad en el campo laboral si ustedes quieren llegar a competir por un empleo de alto nivel ¿cuál es la mayor dificultad de encontrar un empleo en el área de la nano? que requieren mucha experiencia si ustedes se quisieran meter al área de la electrónica por lo menos requieren 10 años de experiencia para que pueda ser competitivo su nivel de conocimientos con esto nosotros tratamos de hacer un life hack acelerar este proceso para que la industria empiece a absorber pues a esta población de nanotecnólogos y que tengan un nivel competitivo sobre todo para los que no tengan oportunidad de hacer un posgrado a corto plazo que ustedes sepan de que si quieren adquirir estos conocimientos lo pueden hacer en un periodo de tiempo corto sin que se tengan obviamente que esperar 10 años a que se vuelvan expertos si ahorita no pueden hacer eso pero necesitan dominar estos conocimientos esta es la herramienta que nosotros les proveemos a ustedes por lo tanto a medida que se vaya incrementando la demanda de estos servicios pues van a existir más técnicas y obviamente lo que buscamos es que más universidades en todo México pues vayan empezando a generar este vínculo con nosotros ahorita ya empezamos con la UTMA y de allí vamos a seguir todo el tiempo que sea posible ahora el segundo tipo de curso que es una nueva modalidad o un nuevo nivel son los cursos de especialidad estos consisten en un entrenamiento sumamente específico para que ustedes puedan tener los conocimientos de ese nicho eso que significa cuando yo quiero aprender a hacer alguna cuestión de nanomedicina o de nanotecnología ambiental o nanoelectrónica el panorama es muy grande y la brecha de conocimientos es tan extensa que yo requeriría por lo menos tener a un especialista al lado mío para que me diga qué es lo que tengo que aprender asimilar estos cursos están diseñados para eso para que si ustedes ya ubicaron a qué se quieren dedicar en el área de la nano o si viene alguien de otra carrera está haciendo un posgrado que está relacionado con nanotecnología y ya se quiere especializar en algo para volverse investigador o introducirse al campo laboral con esto les ayudamos también a que puedan enfocar ese esfuerzo de una manera más precisa por lo tanto estos cursos se van a dividir en bloques de información va a tener las dos partes la teoría que ya es teoría robusta y luego eso cómo se aplica estos cursos vamos a tener también nosotros a medida que vaya avanzando el tiempo la estrategia para que puedan aprender a diseñar biofilamentos hagan impresión en 3D para ingeniería de tejidos fabricación de sensores obviamente biosensores nanosensores bionanosensores dependiendo de qué materiales se combinen y a medida que nosotros también vayamos teniendo más capacidad de infraestructura el objetivo es que de aquí se pueda sobre todo crear productos de valor agregado el último escalón que pretende el instituto para poder complementar esta línea de conocimiento como su nombre lo dice instituto de nanotecnología aplicada buscamos crear productos de alto valor agregado que permitan a la sociedad convertirlo en algo útil la industria no está preparada para asimilarlo de manera rápida por lo tanto lo tenemos que hacer nosotros y para hacerlo nosotros necesitamos emprender o crear un proyecto que nos ayude a impulsarlo si queremos hacerlo rápido y en corto plazo unos cuantos años ese es el camino más corto pero es el más difícil porque nadie nos prepara para esto el campo laboral está diseñado para que no podamos obtener un beneficio inmediato por lo tanto pues nosotros después de muchos años de aprendizaje y también pues obviamente de mucho esfuerzo y sacrificio hemos logrado sobrevivir a pesar de todas las circunstancias que han estado alrededor de nosotros y eso nos da la suficiente confianza convicción y sobre todo la absoluta certeza de que se pueden hacer las cosas ahorita les vamos a platicar un poquito de manera resumida cómo es que hemos logrado hacer estas cosas entonces estos cursos de especialidad tienen el objetivo de empezar a incentivar productos de alto valor agregado que a corto plazo eso nos permita crear más celulitas de lina a qué nos referimos con eso un objetivo muy importante que también tiene el instituto es que se empiece a duplicar como una célula madre que se divida en dos células hijas y luego en 4 luego 16 luego 32 hasta que llegue a un desarrollo óptimo buscamos a más personas que les interese colaborar con nosotros no podemos hacer esto solitos hasta donde vamos hemos hecho un gran esfuerzo pero necesitamos más y para poder crear esta comunidad primero en México y con mucha dedicación después seguirla expandiendo pues requerimos de personas que se entusiasmen a venirse pues obviamente al modo legendario con nosotros si es difícil si es muy complicado uno se puede desesperar por no ver resultados inmediatos pero lo más importante es tener la compañía de más personas que tengan esa visión como nosotros y si por ahí algunos de ustedes ahorita que están en la licenciatura en la maestría en el doctorado o muchos investigadores que también hemos tenido el gusto de conocer que se quieren animar a emprender sobre todo para que se vea esta transición de cómo la nano se puede volver algo tangible en el mercado mexicano aquí estamos nosotros impulsando esto ok entonces esos cursos tienen ese objetivo de que se pueda crear algo práctico de muy alto valor agregado a corto plazo por lo tanto estos van a tener diferentes módulos de aprendizaje como ya estamos hablando de el penúltimo escalón antes de llegar a un producto de valor agregado pues eso requiere mucho tiempo y además no lo podemos hacer solos nuestro grupo de expertos tiene que empezar a crecer más y pues afortunadamente hemos tenido muy buenos amigos que a lo largo del tiempo pues también están con nosotros empujando esta gran piedra que se llama nanotecnología mexicana todos juntos la estamos moviendo un milímetro un milímetro a la vez pero ese es el objetivo después van a llegar más personas a que podamos continuar este trabajo y esta gran labor en nuestro país si se pueden hacer las cosas pero eso requiere un sacrificio brutal y todos aquellos que estén dispuestos a subirse a este barco con nosotros son bienvenidos ahora estos cursos de especialidad tienen una duración de 10 horas por módulo los vamos a separar en 3 módulos por lo tanto el módulo 1 dura 10 horas el módulo 2 otras 10 el módulo 3 otras 10 cada módulo tiene obviamente su constancia de certificación y al finalizar ustedes los 3 módulos les vamos a otorgar una cuarta constancia que ya va a ser por un valor de 30 horas para que ustedes puedan validar eso ya no solamente como currículum sino que ya tiene otros usos ese tipo de documentos sobre todo para el campo laboral o para los docentes que hemos tenido también oportunidad de acercarnos a ellos y poder trabajar juntos les ha servido mucho el que sus estudiantes puedan tener la información más actual para podérselo transmitir a ellos entonces estos cursos aparte incluyen una cuestión práctica como lo hemos estado comentando puede ser síntesis puede ser manipulación de muestras también puede ser fabricación de prototipos de valor agregado sensores estos cursos son lo más especializado que vamos a poderles ofrecer a ustedes y es una rayita abajito de la certificación que estamos logrando obtener por parte de la CEP y obviamente pues este nivel de conocimientos pues va a ser de lo más alto y en combinación con más especialistas pues se va a ir haciendo más grande este portafolio de servicios ¿a dónde lo vamos a enfocar? porque no es como que bueno pues a mí me gustan las nanocosas de biomedicina y ya va a estar enfocado al sector empresarial por lo tanto estos son los sectores empresariales que más se demandan para la nanotecnología aquí es en donde va a empezar a emerger un mercado sobre todo que tiene buen potencial en un periodo de tiempo que puede ir de 5 a 10 años por lo tanto si seguimos trabajando así cuando una vez concretemos convencer al campo industrial de que esto que estamos haciendo si les sirve de algo entonces estos porcentajes que estamos viendo que así se hace en otros países como América del norte nuestros famosos vecinos en Europa en Asia esto es lo que ellos ya están haciendo allá entonces aquí nosotros queremos también participar en esto y obviamente si el instituto pone su granito de arena pues eso nos va a llenar de mucho cariño y sobre todo pues satisfacción de que estamos participando en lograr este cambio en la comunidad de nanotecnología en México así que esos van a ser los dos nuevos niveles que vamos a poderles ofrecer para que los tomen en cuenta las personas que siguen aquí viendo esto pues ojalá tengan alguna curiosidad por preguntar para que se acerquen empiecen a conocer qué es lo demás que vamos a empezar a trabajar ahorita la pandemia esperemos que nos deje seguir trabajando esto lo queríamos hacer desde hace un año pero bueno nos vino a todos pues esta muy lamentable situación pero bueno ahorita con la fuerza que tenemos pues vamos a empezar poco a poco a impulsarlo para que se mejoren estos beneficios aquí les vamos a compartir de manera breve pues cuál es la calendarización de los cursos que ustedes pueden adquirir con nosotros y vamos a tener ahora un nuevo beneficio como ya queremos regresar a actividades presenciales de manera controlada ahora cuando se ofrezca un curso presencial los que lo quieran tomar a distancia se va a poder tomar en ese mismo momento para que si ustedes quieren ver cómo se manipulan las cosas ya sea de síntesis la parte del taller también los el manejo de software preparación de muestras instrumentos de material de laboratorio los equipos que ustedes puedan ver cómo se va a hacer ya estamos terminando de remodelar el laboratorio para que ustedes puedan ver todo como si fuera un Big Brother y puedan observar todos los detalles que se tengan que hacer en cada una de las actividades lo mejor sería que lo pudieran tomar de manera presencial pero si aún no les es posible no se preocupen pueden estar presentes de manera digital y también todas estas actividades que tenemos aquí ustedes pueden intercambiarlas si este horario no les gusta se pueden comunicar con nosotros y pueden solicitar su horario que más se adecue obviamente a su disponibilidad algunos tomas en clase en las mañanas otros a mediodía otros en la noche cuando ustedes lo quieran acomodar ya también tenemos esa posibilidad de que elijan su propio horario para que puedan acercarse un poquito pues más fácil aquí vamos a tener la ventaja de que vamos a retomar los costos de hace un año para los que están al pendiente de las actividades que les hemos compartido pues estos costos se han ido incrementando debido pues obviamente a que primero pues por la pandemia fue difícil hacer esto y segundo porque a medida que íbamos incrementando el catálogo de cursos pues algunos iban incrementando en contenido y duración algunos otros se disminuyeron por lo tanto los costos que les compartimos aquí es tomando nuestros costos operativos de hace un año como si no hubiera pasado la pandemia nuevamente retomamos estos beneficios para todos los estudiantes para que lo tomen en cuenta y como viene aquí indicado si los cursos son presenciales ya les incluye todo el material del laboratorio los equipos y los insumos y los que lo quieran tomar vía streaming aunque sea de síntesis ustedes pueden ver cómo se hace todo y no nada más es que vean sino que pueden interaccionar porque como ahora ya tenemos una pantalla inteligente en donde las vamos a poner en grandota su imagen de su cámara van a poder estar viendo todo lo que se hace y a medida que ustedes vean cómo se hace pueden ir interaccionando para que también participen en esta nueva modalidad en el caso de los que van a ser en sabadito nuevamente como vamos a tenerlos pues por acá nuevamente tener ese gusto de saludarlos y ver sus caritas ya después de un año y medio prácticamente vamos a regresar a nuestro servicio de comedor entonces todos los que vengan a un curso en el horario matutino en sábado van a tener su desayuno incluido eso es una cortesía que nosotros queremos hacerles a ustedes para que también pues se sientan un poquito más sobre todo más contentos que disfruten el estar haciendo este esfuerzo y también para que podamos convivir platicar un poquito que conozcan a más personas sobre todo los cursos que son en sabatino y que muchos estudiantes vienen de lejos entre ustedes mismos empiezan también a echar chisme y forman esos lazos y si alguien viene de Guadalajara y otro de Sinaloa y otro de Chiapas y otro de Baja California y otro de Chihuahua y otro de Puebla y otro de Oaxaca cuando todos ustedes están juntos aquí hacen esas redes que eso es lo que todo el tiempo hemos logrado construir con ustedes que de una situación en donde todos estamos aquí en un solo lugar eso les permita tener un networking que lo aprovechen a medida que van desarrollando sus conocimientos en la carrera entonces eso es muy importante para nosotros que le pierdan ese miedo a relacionarse con más personas los que trabajan con nosotros en los proyectos de investigación saben a qué nos referimos sí o sí les pedimos que interactúen entre ustedes por lo tanto pues aquí con los cursos que van a ser matutinos sabatinos les va a incluir esta comidita para poder interaccionar entre más personas además de que les vamos a dar también un regalito de nanoarte recuerden que tenemos una empresa que se llama Daddy que específicamente se dedica a crear contenido científico y de nanotecnología y productos enfocados al área de la ciencia entonces les vamos a dar a todos también un pequeño presente para que puedan llevarse una partecita de nosotros los que ya han podido sobre todo ver nuestros productos ya sean los gafetes o lineyards cuadernos también tenemos libros sudaderas pósters tazas también ahora ya estamos agregando calcetines entonces estamos agregando más productos que puedan hacer sobre todo interesantes para ustedes y por supuesto que incluye todo el material del laboratorio también les vamos a beneficiar a ustedes con los costos de hace un año estamos disminuyendo más o menos entre un 25 a un 30% los costos que antes les estábamos dando para que con eso también pues nosotros podamos apoyarnos mutuamente y que se obtenga un beneficio para todos los involucrados en el caso del curso de nanomedicina de especialidad si se fijan tiene dos días en sábado eso es debido a que dura 10 horas como nosotros con la experiencia previa que hemos tenido en cursos de capacitación sobre todo para cuando tenemos oportunidad de capacitar docentes esos cursos duran 30 horas para los docentes pero ellos pues ya están curtidos ya pueden soportar un trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar porque pues obviamente tienen la capacidad de hacerlo los profesores pero cuando lo hemos intentado con los estudiantes después de 4 horas como que ya nos da el torsón ya les da sueño entonces para no hacer las 10 horas de corrido lo separamos en dos sabaditos el primer sábado como lo vieron previamente va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el último sábado de 9 de la mañana a 4 para que con eso tengamos las 10 horas y no tengamos ningún problema del mal del puerco que pues obviamente después del desayuno pues ya todos estamos cabeceando es natural entonces estos serían los flyers para todas las actividades que pueden llegar a tomar en cuenta algunos cursos regresaron como el de nanotecnología ambiental algunos otros se actualizaron otros sobre todo han tenido un interés muy grande para ustedes como el de grafeno o el del nanomundo donde les compartimos el listado de todas las empresas que hacen nano en México además del curso de ingeniería de puntos cuánticos les gusta mucho hacer los calculitos para que diseñen sus nanomateriales en base a la estabilidad que tienen dentro de una solución otros cursos pues también que estamos incorporando sobre todo para que ustedes vayan mejorando un poquito más su área multidisciplinaria como son los de solidworks es muy importante saber hacer prototipos o reactores o piezas en este tipo de software porque cuando necesitamos aplicarlo o sobre todo fabricar ya algo más robusto es indispensable saber manejar este tipo de herramientas digitales aquí también ya pueden ver el flyer del taller de caracterización para preparación de muestras de SEM tenemos también el curso de síntesis de nanopartículas de plata otro curso que les ha gustado mucho es el de nanotecnología astrofísica y física de partículas elementales les agrada mucho darse cuenta cómo estas tres áreas convergen en un punto que es el estado de superfluidez o el quinto estado de la materia y obviamente pues esto abre un panorama para darnos cuenta cómo podemos brincar de la nano a la cuántica de la cuántica a la astrofísica y pues esta sinergia es sumamente agradable para todos los que les guste pues este tipo de conocimientos también el taller de paneles solares les ha agradado bastante sobre todo cuando vienen ustedes y montan el panel hemos tenido oportunidad de adquirir dos paneles de silicio monocristalino no es poli son los chidos entonces estos paneles de silicio monocristalino les muestra el doctor Alonso que él es especialista en semiconductores él les acompaña a lo largo todo el curso cómo calcular su consumo energético para que sepan cuánto es lo que tendrían que invertir si quieren migrarse a estas tecnologías en su casita y obviamente este curso está diseñado para que ustedes vean cómo crear este tipo de infraestructura para sus hogares si les interesa pues obviamente saber manipular un panel de silicio monocristalino cómo hacer el circuito cómo esta energía se acumula en una batería a los que les agrade pues aquí lo tenemos entonces recuerden que el instituto de nanotecnología aplicada está obviamente dentro de nuestro ecosistema corporativo que es Spintronics muchos ubican al INA como al INA solito pero el INA pertenece a un clúster nuestro núcleo base o la semilla de donde todo partió que es nuestra empresa llamada Spintronics y de allí tenemos otros pequeños proyectos de emprendimiento estas pymes como TAI que es nuestra agencia de publicidad de nanotecnología DADDI que es nuestra agencia de publicidad de nanotecnología TAI que es nuestra empresa tecnológica y también sobre todo aquí hacemos que se concreten o se haga sinergia de muchos conocimientos tenemos a nuestra escuela sobre todo de regularización que se llama SEM y nuestra tiendita de e-commerce que se llama Spinshop estamos empezando a crear más proyectos ya estamos trabajando en una startup para hacer muebles diseñados a medida con nanotecnología otra startup que tiene que ver con un restaurante ya estamos viendo ahí la manera de cómo empezarlo a gestionar un tercer proyecto que tiene que ver con una casa productora de música sobre todo de mucho talento que tenemos aquí en la empresa tenemos a músicos natos que pueden hacer una canción en unos cuantos días con una calidad impresionante entonces todos estos proyectos esta sinergia que hacemos de mucho conocimiento talento arte y tecnología eso es Spintronics y el objetivo de Spintronics es promover capacitar y desarrollar el área de las nanociencias y nanotecnologías aquí en nuestra casa que se llama México nos estamos enfocando ahora en tres sectores productivos el primero pues va a ser el académico ¿por qué? pues porque el conocimiento sale de las universidades aquí en nuestras tierritas no existe ese vínculo entre la empresa y la industria o la empresa y la academia entonces nosotros estamos haciendo esta labor hacer un instituto que pertenece a un clúster o a un grupo corporativo hacemos todo lo posible porque esta sinergia haga una fusión entre la academia y nosotros y a su vez eso permita generar más empleos más oportunidades para el campo laboral que les empiece a dar una cosquillita a los demás de a ver yo también quiero hacer eso vamos a ver si es cierto que nada más ellos pueden hacer nano yo también le entro esas personas son las que queremos motivar que ustedes se sientan lo suficientemente comprometidos en obviamente pues impulsar un proyecto así ya no ser solamente unas cuantas empresas sino todo un clúster a nivel nacional para acelerar este proceso que estamos comentando por lo tanto universidades centros de investigación pues ya tenemos una relación con ellos el sector productivo es a donde nos vamos a empezar a mover a partir del próximo año ya estamos también haciendo lo pertinente para tener la gestión de una planta piloto que nos ayude a producir nanomateriales en una escala primero moderada y a medida que estos sectores industriales adopten nuestra tecnología nuestros materiales empezar a incrementarlo hasta que tengamos pues verdaderamente una industria poderosa hablamos de por ejemplo llegar a un nivel de un Sigma Aldrich de un JT Baker en el caso nacional hay una empresa que pues es mexicana que es Química Suastes o Reactivos Mayer muchas veces no confiamos en nuestra propia tecnología en nuestros propios talentos y es importante impulsarlo entonces hay muchas personas que están haciendo un trabajo muy bueno pero luego a veces siempre nos fijamos afuera entonces esta parte del sector industrial vamos a empezarnos a introducir para el próximo año ya fabricando nanocosas como materia prima y pues de donde sale todo nuestro talento son los servicios de ingeniería todo el tiempo estamos abarcando muchas industrias como ya lo pueden ver no solamente la científica sino la tecnológica también la informática la programación artes gráficas por lo tanto además de la comercialización de productos estamos adquiriendo la suficiente experiencia como para que todo este clúster de nanotecnología sea fuerte y robusto y obviamente con eso generar más oportunidades de empleo para las personas que les gusta nuestro trabajo o que quieren estar aquí con nosotros entonces esta red que hemos construido específicamente de Lina llevamos desde el día 19 de marzo de 2019 hasta el día de hoy ya logramos estar aquí por lo tanto hay que seguir trabajando sin descansar día y noche 24 horas 7 días de la semana los 365 días lo más que se pueda tenemos que seguir empujando esto nosotros aquí les compartimos esto si se puede solamente hay que tener una convicción absoluta y sobre todo resistir muchas dificultades eso es lo más complicado convencernos de nuestro trabajo cueste lo que cueste y todas las dificultades que se pongan en frente hay que lograr hacer algo muy bueno porque en México hay mucho talento hay muchas personas que son brillantes pero lamentablemente estamos dispersos nosotros estamos tratando de generar esta familia que ayude a que la nano empiece a cobrar vida a nivel nacional ya existe a nivel de academia pero en un nivel ya corporativo o en una industria todavía hay que trabajar bastante aquí les compartimos algunas fotitos de cuando estábamos en la cochera de la casa con una parrilla prestada que nos compartió nuestro amigo Eduardo un matraz prestado que también trajo Lalito se lo prestó su papá y un matrazito y algunas cuantas cositas del laboratorio con muchas ganas de hacer las cosas de querer hacer algo diferente así fue como empezó todo el 19 de marzo de 2019 no sabíamos ni por dónde ni qué hacer ni cómo nadie nos ayudó ni nos dijo vénganse por acá todo fue en base a prueba y error nos animamos a ofrecer estos servicios y compartir lo que sabíamos y después muchas personas empezaron a venir para nosotros de lejos pues era Guadalajara Querétaro Monterrey Puebla Veracruz que personas vinieran de otro estado para nosotros eso fue fue cool fue muy genial porque nosotros solamente queríamos o teníamos la intención de ayudar a nuestra universidad que es la Universidad Politécnica del Valle de México nuestra expectativa era que vinieran solamente estudiantes de nuestra alma mater sin embargo cuando vimos que más personas les interesaba lo que hacíamos y que venían de 8 de 10 de 12 horas de camino para estar con nosotros eso nos generó mucho entusiasmo después tuvimos oportunidad de acercarnos a profesores que nos permitieran compartirles lo que sabíamos hacer y entonces esa visión que tenían de nosotros es que él se ve bien joven es que parece niño es que parece niña ¿a poco tú eres doctor? ¿a poco tú eres doctora? el romper ese estereotipo de que alguien joven no tiene experiencia híjole eso fue el paso más fuerte que tuvimos que dar porque la expectativa que tenían de nosotros era muy baja y cuando dimos nuestro máximo esfuerzo y logramos convencerlos con nuestro talento de que valía la pena lo que decíamos en ese momento se generó una amistad y un vínculo y pues los profesores del instituto tecnológico de estudios superiores de Poza Rica gracias al doctor Patricio que es el jefe de la carrera de nano allá en el tecnológico en Poza Rica pues él fue el que nos dio la oportunidad de hacer esto entonces de allí como gorda en tobogán empezaron obviamente a venirnos muchas cosas buenas a medida que fuimos incrementando obviamente nuestra infraestructura nuestros recursos y también que nos dimos cuenta cómo trabajar con más personas fue que pudimos migrar pues de nuestra cochera a poder tener cosas más especializadas de allí pues tuvimos oportunidad de trabajar con muchas personas poder adquirir nuestros propios microscopios saber cómo es que se compran porque eso es muy diferente de ocuparlo uno en la uni a cómo yo lo tengo que buscar tuvimos que aprender muchas cosas obviamente infraestructura para el laboratorio hasta que logramos estar ya a la par de empresarios como lo ven aquí esta junta se hizo en julio de este año y aquí en esta reunión se buscaba que todos los empresarios de Aguascalientes y de algunas partes como la ciudad de México Monterrey Chihuahua diferentes estados de la república dieran su punto de vista de cómo es que la UTMA quiere crear una nueva modalidad de enseñanza ellos quieren implementar el modelo de la industria 4.0 que vaya amalgamado a sus programas de estudio y eso es algo muy interesante porque entonces automáticamente al hacer eso el nivel de competitividad que va a tener la UTMA en unos cuantos años ya la está llevando al nivel que tienen sobre todo universidades que hacen colaboraciones internacionales la UTMA es de las pocas instituciones y no es que es la única que les puede ofrecer doble certificación una en el inglés porque están asociados a una escuela de idiomas extranjeras no recuerdo si es Canadá pero ellos ya tienen ese convenio con una universidad creo que es el Alamo College y la segunda es por parte de KCI aquí en México además de que lo tercero que quieren hacer es agregar la industria 4.0 a los planes de estudio el estar como en el MIT que en las 24 horas yo puedo estar chambeando y estar conectado a una red global esas intenciones que tienen en la UTMA es por eso que nosotros estamos allí porque hacia allá se van a mover las cosas y pues esta foto nos da muchísimo orgullo y estamos muy contentos de que unos simples mortales Edith y Yosemite sus servidores de todo el tiempo desde el 2010 podamos estar con personalidades de este tipo que pues ya tienen empresotas así grandotas que obviamente pues queremos seguir aprendiendo eso es lo que estamos haciendo trabajando con mucho cariño para ustedes para que esto tratarlo de jalar de alguna manera para que todos los que vienen atrás de nosotros se beneficien de este tipo de cosas así que todas las fotitos que puedan llegar a visualizar aquí pues el objetivo es que ustedes se den cuenta de que lo que estamos haciendo no es en beneficio solamente nuestro sino es en beneficio de todos crear una familia una comunidad de nanotecnología que sea lo suficientemente fuerte para que el campo laboral confíe en ella la industria confíe en ella y entonces sea un poquito más fácil el que nosotros podamos hacer uso de este tipo de conocimientos el ver a los alumnos cómo se puede usar un nanomaterial de manera práctica como allí que estaban fabricando un sensor flexible eso hace un antes y un después de cuando lo vemos en un matracito a cuando ya se vuelve algo práctico eso es lo que verdaderamente estamos buscando que se vuelva aplicado por eso el instituto se llama así hasta donde ahorita vamos más o menos ya está agarrando forma nuestras intenciones pero eso es lo que queremos lograr que se vuelva útil este tipo de materiales y que obviamente la gente confíe en él para que sea en beneficio de todos entonces pues hasta aquí se acaba esta breve entre comillas presentación ojalá les agradara que es lo que estamos sobre todo donde empezar a trabajar ahorita hacia allá nos vamos a mover si a ustedes les interesa estar en contacto con nosotros no solamente es a través de los cursos si no tienen oportunidad obviamente de adquirir el curso tenemos los proyectos de investigación cada cuatro meses los ofrecemos y no tienen ningún costo si ustedes quieren trabajar un proyecto de investigación con nosotros lo pueden hacer a través de este mecanismo también tenemos los seminarios de investigación en donde invitamos a diferentes especialistas ya estamos hablando de SNIS 1, 2, 3 eméritos que ya son personas muy muy expertas que queremos aprender de ellos obviamente hay mucho camino por desarrollar y bueno la última charla que pues la doctora Edith dirigió pues fue desde Japón o sea ya estamos ya nos brincamos hasta el otro lado del charco seguimos con esa hambre de hacer que México triunfe está muy feo está muy difícil el gobierno nos echa la mano no importa si queremos hacer esto hay que hacerlo con gusto aquí hay unas personas que tienen absoluta convicción por seguir empujando esto eso es lo que hemos trabajado en dos años con el INA y bueno esperemos que sigan siendo más años ojalá ya no caiga otra pandemia estuvo muy difícil pero bueno ahorita se supone que va a venir otro golpe pero hay que seguir con la actitud muy en alto de querer sacar adelante a nuestra nación ok eso sería todo yo les pediría de favor que se lo compartan a más personas que le den este mensaje a no solamente los que estén estudiando la carrera de nano sino a los que les guste pueden ser biólogos físicos químicos alguna persona tal vez de artes gráficas que le llame la atención la nano de ay a ver como que esos coloritos compártanselo a quien consideren que le sea útil esta información eso nos ayuda mucho así es como esta comunidad sigue creciendo y así es como ustedes también pueden formar parte del instituto ok ese es nuestro número de contacto si se les ofrece algo estamos a sus órdenes recuerden que tenemos un grupo de discord si quieren platicar jugar con nosotros los streamings como ahorita ahí abajo andan juego y juegue warzone no se ponen a chambear los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestra comunidad interna en el instituto el grupo de discord se llama miembros de lina ya está en el muro de facebook por si le quieren dar clic allí lo encuentran miembros de la comunidad miembros de la comunidad Gracias.